Mr. Músculo, súper científico. No puedo limpiar esta suciedad. Es muy difícil. Yo tengo la solución. ¡Mr. Músculo! Exacto. Mr. Músculo Antigrasa está científicamente formulado. Mira cómo fácilmente disuelve la grasa más difícil. Limpia hasta lograr un brillo natural. Gracias, Mr. Músculo. Gracias a ustedes. ¡Mr. Músculo! ¡Ayúdame! Permiso. Tengo que irme. ¡Adiós! Mr. Músculo, la ciencia para la limpieza difícil. ¡Adiós!